El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Curi Morales, informó que en la última semana se registraron 13 casos nuevos del virus de Zika y con ello suman ya 93 personas infectadas en el país. Tras participar en el inicio de la primera Semana Nacional de Salud 2016, realizada en el Instituto Nacional de Pediatría, el funcionario de la Secretaría de Salud puntualizó que de los 13 casos, Chiapas reportó 9, entre ellos dos mujeres embarazadas. Abundó que en esa cifra están también los estados de Oaxaca, con dos, Guerrero y Michoacán, con uno respectivamente. En Michoacán se trata del primer caso que se registra en esa entidad. Curi Morales refirió que el virus del Zika, ocasionado por el mosquito transmisor Aedes aegypti, aumentará conforme llegue la temporada de calor y lluvia porque habrá más mosquitos y estos tienden a disiparse. Para La Crónica, Rosana Zavariz.